¿Quién aguardaba con ansia que cada noche volvieras? ¿Quién en su cama templada se acostumbra a tus maneras? ¿Quién llevó dentro de sí vida tuya y nueva vida? ¿Quién con solo una palabra devolvía tu alegría? Era yo, no sé quién era yo Era yo, era mi viajera que un día a tu lado se quedó ¿Quién se entregaba al capricho de tu cuerpo y pensamiento? ¿Quién te animó a seguir si te faltó el aliento? ¿Quién era callada y queda cuando buscaba silencio? ¿Quién supo alfetrar los ojos a prenderte tan adentro? Era yo, no sé quién era yo Era yo, era mi viajera que un día a tu lado se quedó ¿Quién te animó a seguir? Era yo dentro de sí vida tuya y nueva vida ¿Quién con solo una palabra devolvía tu alegría? Era yo, no sé quién era yo Era yo, era mi viajera que un día a tu lado se quedó La, 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 la 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 la...